El tema de fondos concursables para los municipios, este ya es a nivel nacional, que va a equivaler a un millón de bolivianos. Cada municipio tenemos que ir reforestando, sobre todo el tema de medio ambiente. Es para la reforestación de las distintas regiones del país. Y es así que nosotros el día de hoy estamos lanzando los fondos concursables. Aquí nuestro director de Fonabosque va a complementar también. Muy buenos días. Un saludo a toda la opinión pública a través de la media comunicación. Como ha dicho, la presentación, Zulay, el Fondo Nacional de Arroyo Forestal, como entidad esencializada del Ministerio de Agricultura y Agua. Hemos lanzado este fondo concursable del 25 de mayo en la ciudad de Sucre. Son 20 millones de bolivianos para cofinanciar proyectos forestales, la ampliación de la cobertura boscosa en nuestro territorio nacional. Estos 20 millones son de manera conjunta que coparticipamos, cofinanciamos los proyectos, programas con los gobiernos autónomos municipales. Los municipios pueden presentarse, todos aquellos que a la fecha no están siendo beneficiarios con ningún proyecto con el Fondo Nacional de Arroyo Forestal. Los municipios, en todo caso, a partir del 25 tienen 30 días calendarios para poder presentar sus informes y condiciones previas, que es su ITCP. Los mejores proponentes llegaremos a firmar convenios y a ejecutar los mismos. Nuestra convocatoria tiene dos componentes, podríamos decir, uno que vamos a financiar desde la construcción de la infraestructura, un vivero como tal, con una capacidad de alrededor de 80 o 90 mil plantillas a producir por año, con especies nativas que vean conveniente cada uno de los municipios.